Es muy difícil y ya si cuesta, reconocerlos al leer, escribirlos cuesta más, pero como se dice en el si nuli suesi, podemos. Sí, lo que más cuesta es el hansi, como ha comentado, porque al mismo tiempo tienes que aprender el significado de la palabra en bingin, que es la escritura con letras, y luego el hansi, que es otro, digamos, hándicap, pero es un hándicap que es bonito, porque el idioma es muy bonito, no tiene nada que ver con otros idiomas. Entonces, dentro de esa dificultad, pues ahí está lo bonito y sí que es cierto que es lo más difícil, porque tienes que hacer, digamos, un doble esfuerzo de aprender. Y también lo que se agradece es que, en este caso, en la universidad, la profesora, a través de muchas preguntas, de lectura de textos, de escritura, ve por dónde flojeas tus debilidades y, por ejemplo, en mi caso, la escritura es una de mis debilidades y la profesora me ayuda con eso. En cambio a Diego le falta un poquito más de fluidez y la profesora está ahí. Entonces, eso se agradece mucho también el enfoque que se le está dando. Pero los cálcates están bien, muy interesantes, ¿sí? Sí, sí. Por lo que nos han comentado y sabemos, los caracteres tienen mucha historia, vienen de siglos atrás y nos parecen muy interesantes, pero sí que son muy difíciles. Sí, muy difíciles, sí. Y el siguiente, ¿recordáis algunas canciones o palabras fáciles en vuestros primeros días de estudio? ¿Canciones? Pues, eh... Yozhao Chien. No, no, no. Yozhao Chien. No, bueno. Y palabras. Palabras, yo recuerdo la primera vez que estuve en clase y le dije al profesor, como, dime alguna palabra especial, diferente, y él me dijo una palabra que me llamó la atención, que es muy fácil de recordar, que es Mama Jujo. Mama Jujo. Mama Jujo. Ah, ¿puedes explicar qué significa Mama Jujo? Sí, Mama Jujo, la traducción sería como caballo, caballo, tigre, tigre. Y eso quiere decir que hace tiempo hicieron una pintura y la madre le preguntó a su hijo, ¿eso qué es? ¿Un caballo o un tigre, el hijo? Es mitad caballo, mitad tigre, entonces, Ma, que es caballo y ju, dijeron Mama Jujo. Entonces, la traducción es, significa regular, entonces Mama Jujo es regular, y es una de las palabras con las que me quedé. Ajá. Tiene sentido. Sí. Caballo, tigre, pues regular. Es muy interesante. ¿Y tú? A mí me ha gustado mucho la de Jajo. ¿Jajo? No, Jajo. Ah, Jajo. Que significa, es como vamos, vamos, para animar y, pero la traducción literal sería... Añade gasolina. Ah, sí. Si lo traducimos literalmente al español, lo que significa cada palabra es añade gasolina, como asociana, vamos, vamos, vamos. Y canciones, a mí me suena una, pero no me acuerdo muy bien, que decía como la... O hay ni yo, va a ser, o hay ni yo, sin fe... Ah, o hay... Ah, o hay... O hay ni chungo, ¿sabes? Ah, y... 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 Y TF Voice, ¿sabes? Búchita. 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 ¿Cantantes, algunas cantantes? No, no conozco todavía. Búchita, no hay problema. No. Ok, the last one. ¿Algunos consejos para motivar a otros estudiantes en la universidad? Para motivar, para estudiar chino, claro. Que tengan presente que, aparte de que está muy bien valorado un segundo idioma, tener conocimientos de un segundo idioma, porque el inglés ya es universal, que sepan que el chino, al margen de demográficamente que sea, es entre los tres primeros más hablados, es el que más oportunidad tiene de ser, de aquí unos años, la primera potencia mundial, y pensando en que el inglés ya lo dominamos, se supone, y hablamos español, que también es un idioma que tiene mucha presencia, pues el chino, al margen, te puede dar todas las oportunidades laborales, te conocer otras culturas, y como hemos dicho antes, el mundo ahora está globalizado y todo es uno, pues con el chino se te abre un abanico de opciones que sin ese idioma no lo tendrías. Y creo que si tienes que elegir un segundo idioma, tiene que ser el chino. Y yo más o menos el resumir del futuro de lo que va a ser el idioma, pero también la gente piensa que es un idioma que es muy difícil, pero con orgullo, pasión y ganas, todo se puede conseguir, porque al fin y al cabo es ponerte, es ponerte y relacionarte con la gente, con su cultura, y en poquito tiempo se puede hablar y escribir también. No es fácil, pero si tienes interés y quieres conocer la cultura, yo estoy aquí y mi chino no es muy bueno, pero si tienes interés, lo aprendes y lo disfrutas. ¿Y qué te parece la parte más fácil de estudiar chino? La parte más fácil de estudiar chino. Uff, es difícil encontrar una parte fácil, pero... ¿Las gramáticas? No, la gramática, teniendo en cuenta que la gramática española es de las más difíciles del mundo. Sí. Lo que más agradece es que no hay conjugación de los verbos. Claro. La sintaxis es sencilla. Sencilla. Si quieres hablar en pasado, lo único que tienes que decir es ayer. Tú mantienes los verbos intactos y dices, ayer, ¿cómo chucherías? Es así de sencilla. No dices, ayer comí, no conjugas los tiempos verbales guías. Muchas gracias por compartir todos los blogs. De nada a vosotros. Puyo xie. Puyo xie. Sae chien. Sae chien. Sae chien.